Caminantes, cuidadores y protectores del territorio. Localidad Tercera, Santa Fe. A una distancia aproximada de 11 kilómetros del centro, unos 25 minutos en carro, recibe todos los fines de semana a amantes del deporte, ecoturismo, naturaleza y la cultura andina. Se llega por la carretera Bogotá-Chachí o por la vía La Calera en el sector de Santiago. Gracias a contar con una buena carretera y seguridad en la vía, es una ruta predilecta para los aficionados al ciclismo de carreteras, caminantes y atletas. Además de la producción de alimentos, la región tiene una variada oferta de servicios gastronómicos, ecoturísticos, artísticos y culturales. La vereda hace parte del área rural de la localidad de Santa Fe, colindando al sur con los cerros de Monserrate y Guadalupe, al oriente Cochoachí y al norte con La Calera. El Berjón hace parte del Patrimonio Ambiental de Bogotá, gracias a la riqueza en fauna y flora endémica de Bosque Alto Andino y Páramo. Hace parte de los corredores de conservación entre los parques nacionales naturales, en Gaza y Sumapaz, los cerros orientales y el Páramo de Guerrero. El área integra la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá, que va de sur a norte recorriendo toda la columna vertebral montañosa que conforma la ciudad. El corredor es una estrategia de conectividad natural regional para la protección de áreas de importancia hídrica, fundamental para la ciudad, pues aquí nace gran parte del agua que llega a los hogares. La identidad ancestral muisca es importante para los habitantes de la región. En la cosmovisión muisca, los cuerpos de agua son reverenciados como lugares mágicos de conexión con los guardianes y espíritus del territorio. Territorio hídrico y reservorio ecológico con identidad ancestral muisca. Invita a todos los habitantes de Bogotá y sus visitantes a disfrutar de la belleza y el aire puro de sus paradas.